para el canal estamos aquí en la realidad y hoy vamos a tratar de y vamos a tratar de pasar la práctica con los tíos vamos a empezar lo malo es que se tarda mucho en encargar, pero ya lo malo… La verdad es que no sirvió como yo esperaba, pero no sirvió. Vamos a tener un tronco aquí. A ver, ¿qué le lanzaremos? Primero, ¿qué le lanza? No creo que diga. ¿Van a lanzar el hostia? Ahora un esguirro y un tronco. Y ya fue. ¡Vamos a lanzar el torneo! ¡Vamos a lanzarme! ¡Vamos a lanzarme! ¡Vamos! ¿Vamos a lanzarme? ¡Vamos a lanzarme! ¡Quién es muy buen traje! ¡Que los que es lo que no sirve lo que nos ha aumenta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Llega tú! ¡Qué marido! Vamos a hacer la ballesta por cuatro. ¡Gracias! 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 ¿Ves? 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 Como no pude pasar casi ninguna de estas Voy a tratar de pasar Voy a tratar Voy a jugar una batalla Voy a pasar a la batalla Voy a pasar a la batalla ¿Ves? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vos! ¡When vòng! ¡Gracias! ¡Vos! ¡Ceca! Un saludo punto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!